No te olvides, no te olvides, no te olvides Quédate con él, quédate con él, quédate con él Por mí no puedo convertirás amor Cante tus cantajes, quédate con él ¡Ey, cachita sabrosa! ¡Suenan los amores! ¡Ay, cachita sabroso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cachita sabroso! ¡Suenan los amores! ¡Cant elevate, espectároso! ¡Ah, eh, farms! ¡Suenan los amores! ¡Ey, cachas! ¡Ey, cachat potatoes! ¡No te olvides, cachataos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!